¿Quién es? ¿Quién es? Tengo algo importante que decir. No tengo nada que hablar con usted, váyase de aquí. Preferíse yo misma la que le dé la noticia. ¿Qué noticia? Me voy a casar con José Luis. Esta tarde él habló con el obispo para comenzar los trámites de anulación del matrimonio. La causa. El adulterio. Lárguese de aquí. Ahora que ya conoce los nuevos planes de su marido, es mejor que se olvide de la creencia. Yo lo único que quiero es recuperar el cariño de mis hijos. No creo que lo logre. ¿Qué hijo va a querer una madre adultera? ¿Qué hijo va a querer una madre adultera? ¿Y qué además va a ser exhumulgada de la iglesia? Ellos. Van a ser mis hijos. Gracia. Gracia. Voy a matar. No, no, no. ¿Qué pasa? A ver, suéltate. Se le parece. Se le parece. Calma. Calma. ¿Qué pasa? Que desgraciado se cansa de hacerme la vida imposible. Váyase, Leontina. Váyase. Preocúpese de su mujer. Si sigue yendo a la creencia, lo único que va a conseguir es el odio de sus hijos. Y cada día más. Ella se va a casar con José Luis. José Luis es un cobarde. ¿Todavía no se había dado cuenta? Nunca me había sentido tan humillada en mi vida. Madre, tenemos que hacer algo. Hija. Estamos atadas de pies y manos. Sí, pero no nos podemos dar por vencidas. Tenemos que resignarnos. ¿Pero cómo se le ocurre? Quizá someterse sea la mejor opción para resistir. No, madre. Yo no pienso hacerlo. He pensado en una forma que pueda aplacar a José Luis. ¿Qué va a hacer? Ya lo sabrá. Hija. Hija, por favor, cuídese. No vaya a arriesgar su vida. Madre, nuestras vidas están en peligro desde el primer día que pusimos un pie en esta casa. ¡Buena aventura! ¡Eita Leontina! Escúcheme bien. Le voy a dar una orden. Y tiene que cumplirla. ¿Y quién es lo que quiere que haga? Quiero que le haga daño a la maldita de Leonor. Bueno, ¿por qué voy a hacer una cosa así? Esa mujer no merece vivir. No, yo no pienso en nada que eliminarme con misías a Leonor. Píjate a los otros de la mejor. ¡Escúchame bien, guaso mierda! De ahora en adelante la mujer de José Luis soy yo. Y si no quieres que le pase algo malo a tu mujer o a tu hija, más te vale que me hagas caso a lo que te dijo. Quiero a esa mujer muerta. Estoy ocupado, Lucrecia. No quiero hablar con nadie. Necesito decirle algo que es muy importante para mí. Le ruego que me escuche. ¿Qué? Me está pasando algo muy extraño. Algo que jamás pensé que me ocurriría. No he podido dejar de pensar en usted. Desde esa vez en que me hizo mujer. Yo nunca antes había estado con un hombre. Fue la primera vez. Y de verdad que mi vida cambió. Hace nada, usted trató de escapar. ¿Y ahora quiere que le crea que siente algo por mí? Es que es verdad. Se lo juro por lo más sagrado. Si usted quiere... Puede hacerme nuevamente su mujer. Así se dará cuenta de que lo que le estoy diciendo es verdad. No tengo otra forma de demostrárselo. Ya, pues, Palomita, tranquila. No me gusta verte así apensionada. No es que tu crío siente todo ahí adentro. Porque mi papá no quiere que vea a Luis Emilio. Bueno, porque ese hombre no es bueno para ti. Pero si usted mismo fue lo que me dijo una vez, que no había nada más lindo que enamorarse. Claro, Violeta. Pero no de tu patrón. Todo lo que él te prometió no lo va a cumplir, hija. Sí lo va a cumplir. Él me quiere. Mejor que pensemos que tu hijo va a nacer sin padre, hija. Él se va a casar conmigo. Ojalá la vida fuera así, linda Violeta. Yo no quiero perder la ilusión. Yo quiero pensar que voy a ser la mujer de Luis Emilio. Él me lo prometió. Y así va a ser. Buenas noches, José Luis. ¿Qué le van a ver? Diga, amor mío. Va a pagar por todo lo que me ha hecho mierda. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Soy yo, José Luis! ¡No me mueres, maldita! ¡Me va a estar mierda! ¡Ven aquí! ¡Padre! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suéltela! ¡No se meta Luis Emilio! ¡Esto es entre su madre y yo, mi hija! ¡Mi madre! ¡Tu padre ya es leontina! Tranquilo. Tranquilo. Todo fue una pesadilla, José Luis. Tranquilo. Salgan de aquí. ¡Salgan de aquí! ¡Salgan! ¡Salgan los dos afuera! ¡Fuera, mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Maldita! 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 No me di cuenta que estaba ahí, Teresita. ¿Fue idea mía o escuché que su padre gritaba? Sí, mi papá está muy alterado. Pobrecito. ¿De quién es lo que estaba tocando? Se llama Claro de Luna, de Beethoven. Es muy bonito, pero es un poco triste. ¿No le parece? Bueno, hay veces en que la música refleja lo que sentimos por dentro. ¿Tan mal se siente? Cuando estoy con usted me siento muy bien, Teresita. ¿Sabe? A veces me gustaría haber sido otra persona. ¿Cómo es eso? No sé. Haber nacido en otro lugar, frente al mar. Una ciudad grande, llena de gente. ¿Y usted no es feliz aquí? ¿Por qué no sigue tocando? Es tan bonito escucharlo. Pero antes respóndame algo, Teresita. ¿Usted nunca ha viajado? Una vez fuimos a la ciudad. ¿Y esa es la única vez que ha salido de la querencia? Es que a mi papá no le gusta viajar. Él dice que la ciudad es terrible. ¿Y usted le cree? No sé. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Usted es tan hermosa, Teresita. Tan hermosa. No, perdón, no te vas a hacer. Sírvete. Sal de aquí, Buenaventura. No. No. No te vengo a ver a ti. Vengo a ver a tu cabra. No, Pacho, no. No va a poder ser. ¿Qué? ¿Va a empezar conmigo? No, lo que ocurre es que la Violeta está tan enferma. Está intóxica. Hierba en fiebre. ¿De dónde quiere que sea algo contagioso y se lo pegue a usted? Si amanece bien mañana, dile que me vaya a ver. Sí, patrón. Joven, si va a hablar con su padre, tiene que ser ahora. Acabo de hacerle una visita a mi hija. ¿Le hizo algo? No. ¿Le puede decir que está enferma? Tranquila, María. Hoy día mismo voy a hablar con mi padre. No me queda de la alternativa. No.